Bueno, 7 con 12 de la mañana en instantes, vamos a seguir hablando porque también hubo respuestas por parte de personas del Ministerio de Justicia. Vamos hasta esta conferencia, Mariano López, adelante. Ya están disponibles para los 14 locales allá en Argentina. No afecta lo que pasó acá en el incendio a las pocas máquinas que tenemos para los 14 locales en Argentina. ¿Qué tal, Violeta? Un saludo para vos, para los televidentes. En estos momentos, Arnold López, precandidato a la presidencia por el movimiento Fuerza Republicana, ha convocado una conferencia de prensa y tiene que ver con la decisión del Tribunal Electoral Partidario de habilitar solamente tres locales para las próximas elecciones internas partidarias. Y explican ellos que se pueden habilitar hasta 14 locales. Les llama la atención que en estos tres locales, el otro movimiento liderado por Honor Colorado, supuestamente en esos tres locales tienen candidatos. Y esto sería una maniobra para beneficiar a ese equipo político, según lo que está denunciando Arnold López, según se han enterado ellos. Que implica reducción de 14 a tres locales, cuanto menos genera suspicacia. Porque justamente los locales elegidos para hacerse la votación coinciden con los únicos tres, las únicas tres comisiones seccionales donde el movimiento Honor Colorado presenta candidatos. En las demás seccionales, dicho movimiento no pudo presentar candidaturas. Quiero significar también que los paraguayos, fuera de nuestras fronteras, también votan, sufragan en España y en Estados Unidos. Y en el 2017, en nuestras internas, en España hubo cinco locales electorales, ahora en el 2022 van a haber cinco locales electorales. En Estados Unidos hubo cinco locales electorales, en estas elecciones también van a haber cinco locales electorales. Por lo cual exigimos que en la República Argentina se pueda sufragar en los 14 locales electorales. Este hecho afecta tremendamente la imagen de los resultados electorales que resulten de las elecciones del 18 de diciembre. Por lo que de persistir con esta innecesaria provocación, nos veremos obligados a buscar las acciones legales para reencausar este proceso electoral de la Asociación Nacional Republicana en la República Argentina. También quiero significar que la oposición en la República Argentina va a tener cinco locales electorales como lo tuvieron también en el 2017. El PLRA tiene cinco locales electorales en la República Argentina y en el 2022 va a tener cinco locales. Quiero pasar la palabra a nuestro apoderado, a uno de nuestros apoderados, para que se refiera al respecto de las acciones jurídicas legales. Gracias, presidente. Siguiendo la línea que manifestó nuestro candidato a presidente de la República, el doctor Arnoldo Vins, anunciamos enérgicamente que nosotros vamos a judicializar la resolución 316. Esta judicialización se debe a que esa resolución es violatoria a la Constitución Nacional. Se está violando el derecho al sufragio que tienen todos los ciudadanos, ya sea activo como pasivo, a ser elegidos como elegir a sus candidatos. Nosotros no podemos permitir como un movimiento que siempre se caracterizó por la lucha de la Constitución Nacional y la defensa de la Constitución Nacional que esto ocurra. Asimismo, tenemos enfrente al cartismo, que siempre se caracterizó por someter a las instituciones y destruirlas. Nosotros vamos a impedir eso, porque de eso se trata esta lucha, de la lucha de modelos. Nosotros que defendemos las instituciones y aquellos que quieren destruirlas. Vamos a judicializar enérgicamente y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que todos los ciudadanos que viven en la República Argentina, todos los ciudadanos paraguayos, ejerzan su derecho a voto. Esa es la pelea que vamos a empezar el día de hoy, al habernos enterado de la resolución absolutamente inconstitucional que dictó ayer el Tribunal Electoral Partidario, a quien rogamos que ya deje de ser manipulado por el cartismo. En su resuelve, el Tribunal Electoral ya argumenta para concentrar... Se consulta sobre la resolución y cuál es el argumento para tener en cuenta esta decisión. ...argumentan la falta de control y eso es absolutamente falso, porque las candidaturas que habilitan el control jurisdiccional adentro de las mesas, con participación de las mesas, son las candidaturas nacionales. Es decir, en todos los locales de votación, el movimiento honor colorado puede tener un mesario, lo cual garantiza el derecho al control. Por eso que la resolución es absolutamente falsa y violatoria de las garantías constitucionales. ¿Pensión de que van a judicializar? ¿Van a dar los tiempos para recibir algo o una respuesta positiva? Sí, totalmente van a dar los tiempos. Por una cuestión muy sencilla, los trámites en manera de carácter electoral son inmediatos. O sea, los trámites siempre son urgentes. Y eso es lo que vamos a solicitar, que se dé un trámite de urgencia a esta acción que vamos a presentar en contra de la resolución 3.16. ¿Usted ha afectado a lo que es el derecho de votar? Totalmente. ¿Usted ha afectado también la cuestión constitucional en términos de la estructura, en política? Totalmente, se está afectando, se está viendo afectadas las garantías constitucionales de los ciudadanos y también las garantías de los correligionarios que tienen derecho a voto. Se están quebrantando ambas cosas. Bueno, en instantes volvemos con Mariano López y la señal desde esta conferencia de prensas. El precandidato Arnoldo Vins está realizando una denuncia así en contra del TREP. Ya enseguida volvemos con esa información.